Claro que estamos hablando de un ciclómetro de 49, trucao con un 74 abierto hasta la oreja, con frenos de tambor, con frenos de tambor, el carburador a más no poder, con un 120 de chicle, mínimo 115, 117, 120 de chicle, a tumba abierta, cuando llegaba, ya te digo, pasaba a la plaza de los peces, con tal que hubiese la siguiente fuente, y decía, empiezo a frenar que no te para el trino, echa el ancla, echa el ancla que te pasa, y a más otra cosa, y nos pegábamos y unos viajeras que no, para los que no se ve de Almería, esa calle además, tiene más que palmeras a los lados, es decir, que como te salgan los más mínimos, te matas, aquí yo estaba bien, estaba entretenido. Hoy hemos traído a Juan Ramos y a su moto, y lo hemos traído porque es cliente mío, como ya sabéis, yo soy webero, que hago página web, le he hecho una página web que la lleva ahí, porque tiene un taxi, y entonces pues hace el porte aquí en Almería y más sitios, ahora lo explican mejor eso, y ha traído su moto, una vespa, que él nos va a contar su historia. ¿Cómo la conseguiste la vespa? Pues la compré hace muchos años, y no le di importancia a restaurarla, la utilizaba simplemente para ir a trabajar y eso, y luego ya con los años me planteé el restaurarla, y como tengo a mi amigo Paco, que es un fenómeno y que lleva toda la vida haciendo eso, porque es su pasión, su hobby, pues nos pusimos en contacto, hablamos y decidimos hacerlo. Paco ha hecho varios vídeos de este tema, de cómo se restaura la moto, que en la descripción del vídeo pongo los vídeos que son, para que le echéis un vistazo, porque esta moto la restauró él y la describió en varios vídeos, eso ya lo pongo en la descripción. Y para las piezas y eso, ¿cómo lo hiciste? La verdad es que está bastante conseguida, el tema de las piezas hay muchos sitios, tanto originales como de segunda mano, o nuevas de fabricación nuevas, que se pueden conseguir, de hecho aquí en Almería hay un sitio que es de espalmería, que son unos chavales que la verdad que lo hacen muy bien. Paco ha conseguido muchísimas piezas ahí. En la descripción del vídeo os pongo también la de espalmería, para que le echéis un vistazo a la web. ¿Vale? Y otra cosilla, ¿la pintura quién te la ha hecho al final? ¿Quién se la ha pintado al final? La pintura, al final conseguimos un pintor de toda la vida, que ya se ha jubilado y que claro, sigue siendo su pasión pintar, y ya no pintar coches o no pintar cosas actuales, pero sí que no, y es amigo de Paco y entonces el hombre la verdad que se ha hecho un gran trabajo, sinceramente. ¿Y la tarpizaría fue Ernesto? No, en este asiento no fue Ernesto, en el que estamos haciendo ahora, en la que vamos a hacer ahora, la 160 GT, sí ha sido Ernesto. Tenemos que traer Ernesto un día. Sí, por narices. Sí, hay que traerlo. Tiene su punto. ¿Y qué tal va la moto? Magnífica, está como de casa, está nueva. Hay que entender que es una moto antigua, con un motor antiguo, me refiero, que no son los motores actuales. Es del año... pues no sabría ahora decirte, me parece que es del año 91. Bueno, aparte de que lo conocemos y todas esas cosas, por lo de las motos antiguas y eso, es que le he hecho una web, porque él tiene un taxi, porque yo hago página web, que lo sepáis. Entonces le hice la web del taxi suyo, que pongo la url en la descripción y aquí en el vídeo, en el pie del vídeo, o sea, alguna necesidad de ayuntarse aquí en Almería. ¿Diste algo de los servicios que prestas? Pues prácticamente todo tipo de servicios. Además, es un vehículo adaptado, con lo cual hay más posibilidades. Es un vehículo de ocho plazas, en realidad son siete porque el conductor también cuenta como una plaza, con lo cual tiene grandes posibilidades de grupos, de familias, de personas con su problema de movilidad y bueno, cualquier tipo de traslado a aeropuertos, a cualquier ciudad, cualquier tipo de... Todo lo que hace un taxi, pues se puede hacer, con la posibilidad de que cogen más personas. Sí, bueno, yo soy ya mayor y entonces en aquella época, las motos que había, pues eran, pues no sé, la Pum Minicross, la Pum Monza, la Varian, había una serie de motos y la verdad que la gente joven íbamos a sitios increíbles, que hoy posiblemente sería difícil de ir con ese tipo de motos, con ese tipo de motorizaciones, motores totalmente atmosféricos, pero hacíamos grandes rutas. O sea, yo estaba en Oanex con la moto, yo estaba incluso en mi pueblo con la moto. ¿Pero a Oanex con qué moto fuiste? Con una Pum Monza. Bueno, es que la Pum Monza... Bueno, pero era una moto de 50 centímetros cúbicos, con cuatro marchas, motor atmosférico... Había uno, había uno que tenía en el instituto, tenía una Pum Monza trucasta a la Ojos, pasaba a 75, luego le metí un 90, aquella andaba como un demonio y un diablo en todo el motor. Yo tuve una Monza, yo la tenía metida en 74 con una Mar 25, tronera abierta, carter rebajado, y aquella era un avión. Y un tubarro. Y aparte, la moto de Paco era muy conocida, porque tenía entonces, en aquellos tiempos los carenados, que ahora son los integrales y tal, había algún tipo de carenado a nivel de faro y tal, pero lo que era un integral no había, y Paco tenía una suya... Un TCP. Tenía su... Era un puiz. Ah, era un puiz. Había... Pintado con John Player especial. Sí, sí. Con la pegatina. Sí, sí, sí. Eso corría mal, eh. Joder. Joder. Sí, sí, sí. Además, en aquellos tiempos eran las marcas de tabaco, que hoy ya no lo hacen, pero en aquellos tiempos Malboro, Ducado, todas aquellas marcas tenían sus equipos oficiales. Malboro tenía el mejor equipo, el Kevin Swann y demás tenía, y John Player y Ronman, había un tabaco que se llamaba Ronman. Americano. Americano. Era americano, y también tenía, y Paco tenía su puz Monza con su carenao de tal, y la verdad que también éramos menos gente en Almería, y al final todos nos conocíamos, casi todos éramos amigos. Eso en la recta del parque, niño. Sí, sí, bueno. Mira, yo recuerdo con la Monza, con la Monza, que entonces estaba Luis El Sopa, su padre era tornero, y habría los frances que te pones. Era un fenómeno. Con aceite de ricino, que aquello olía que te cagaba, olía estupendamente, pero echaba una luz peculiar. Yo recuerdo que cuando hacíamos la carrera en el parque, y no estaba el semáforo en la plaza Los Peces, nos lanzábamos desde pescadería hasta trino, y cuando estábamos llegando ya entre la plaza Los Peces y la siguiente fuente, ahí ya tenías que empezar a frenar para poder pararse en trino. Claro que estamos hablando de un ciclómetro de 49, trucado con un 74 abierto hasta la oreja. Con frenos de tambor. Con frenos de tambor. Claro. Con frenos de tambor. El carburador, además no puede, con un 120 de chicle mínimo, 115, 117, 120 de chicle, a tumba abierta, cuando llegaba, ya te digo, pasaba a la plaza Los Peces, contaba que hubiese la siguiente fuente. Empieza a frenar que no te paras trino. No. Echa la ancla. Echa la ancla que te pasa. Y además otra cosa. Y nos pegábamos unos viajeras que no. Para los que no se ve de Almería, esa calle además, tiene más que palmeras a los lados. Es decir, que como te salgan los más mínimos, te matas. Aquí yo estaba bien, estaba entretenido. No, pero la verdad que en aquellos tiempos la gente joven, a ver, habría de todos los tipos de hobbies, pero los que teníamos motos, nos gastábamos el dinero. ¿Es eso? Sí, sí, nos gastábamos el dinerillo en ponerle una rueda. Me acuerdo yo que había una mandraca en las Mesteles de Mesteles, que se ponía en aquel tipo de ruedas, una 300, que era un poco, o sea, era un poco exagerado para ese tipo. Claro, pero bueno, te daba una seguridad. Te daba una seguridad. Luego cambiábamos los piñones de arrastre, cambiábamos los piñones. Había algunos que eran ya mucho más, como diría, eran muchos, iban más allá. Iban a los tonderos que le hicieran piñones de arrastre que no se fabricaban con el número de dientes que ellos querían para que aquello andara como una bomba. Había una familia, había una familia, además, en Almería son muy queridos, muy recordados, que eran los montesinos, eran varios hermanos y aquellos eran terribles, eran terribles. Yo tengo varias anécdotas de ellos porque eran cerca de mi barrio y les llevábamos las motos y les decían lo que querías y a la carta te fabricaba. Ese fue el que me tocó a mí la impala, el montesino. Yo me compré una impala de unas 175, pero ya después, yo la restauré en el año 91. Y no sé, me dio un barronto. Y antes de cerrar el montesino pues le llevé la moto y me la trucó. Mira, niño. No, le daba miedo verla, ¿sabes? Porque también había que corría, que tenía la moto, que eso era un cohete, que vivía por detrás de la Plaza Vieja. Era Ángel Loco. Eso tenía una voz, que eso era golaz como su muera. Eso andaba y siempre la llevaba, tío, como tú dices, se gastaba el sueldo en ponerle el mejor carburador, el mejor cilindro. Cambiaba de esto, cambiaba de lo otro y siempre llevaba la moto en pepina viva. Y eso andaba como... Sí, no, no, había un grupo de gente que se... Yo recuerdo otro amigo mío, otro amigo mío, que Paco quizás lo conoce, también se llama Paco. Tenía una derbi variante, que venía con ruedas de radio, se molestó en comprar una rueda de cuatro radios de aluminio. Claro. Y Paco, yo recuerdo que la moto arrancaba con el basculante. O sea, Paco estaba de pie, además es un tío muy alto, y se ponía de pie en la moto y se dejaba caer en el asiento y el gesto de... ¿El recorrido que hacía la rueda para atrás? Sí. Sí, eso lo he visto yo así de vez. Pero claro, es que teníamos las motos muy a punto. Tenía que tener la gasolina pica y explotar ya. Lo del ricino que dice Paco es gracioso porque daba un olor a competición. Sí, olía al circuito. Sí, olía al circuito. Entonces comprábamos unas bujías que había que no tenían el estrodo. O sea, no tenían... Es que no sabría explicarlo. No tenían... Tienen el estrodo central. Ah, el ganchillo que había encima, si no era un desquillo. No, era eso. Pero claro, ese tipo de bujías tenía que ir a fondo. Eso en el momento que levantase, hacía perla. Y aquello andaba como una cosa mala. Claro, los rectificados... Se le ponían las motos porque estaba allí cada dos por tres. Y el Pérez con su repuesto pues venga a comprar allí. Amar aquí, amar aquello y tal para rectificar. Dale una sobremedía, dale una sobremedía. Que yo era... Luego ya empezaron las cosas a cambiar. Ya empezaron motos más grandes. De hecho, ya nosotros nos hicimos más grandes. Ya se podían comprar motos. Claro. Y hubo algunos que nos retiramos un poco del tema y otros que siguieron. Otros que siguieron. De hecho, hubo una época que todos los sábados se subía desde aproximadamente a la altura de lo que ahora es la autovía de Pechina a los baños. Porque tenía muy poco tráfico y entonces subía. Y ahí recuerdo una anécdota de uno de los hermanos montesinos. Que ese sería el más pequeño. Una moto grande. Se había comprado una chupa. Claro, era sábado y íbamos todos maqueados. Porque entonces los sábados te maqueabas y tal. Y subía allí para arriba. ¿Cómo subiría? Que rajó la chupa. Las costuras de los lados se las rajó. Esta familia la verdad que ha dado grandes días de gloria. Fue a sacarse el carnet. El padre era municipal. Y fue a sacarse el carnet. Entonces se examinaban con una vespa. Hizo el recorrido que es que se hacía en la pista. Cuando llega al final le dice el examinador desde la diagonal. Dice, ya está aprobado. Y se vino en una rueda con la vespa hasta donde estaba el examinador. O sea, era... Pero era pues lo que había y lo que nos dedicábamos. La verdad que genial. En la carretera esa... Es decir, en el trozo de calle que va desde Trino. O desde... Sí, a lo que es el parque. Mi tío al llegar a la cabina telefónica que había en la curva de pescadería. Sí. Se la llevó. Se llevó la cabina entera. La arrancó de bajo con una BMW R100 Sport. Sí. 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 Sí.